En estudios se encuentra la posibilidad de un incremento en la tarifa del pago del agua. Según esto es con el fin de mejorar los servicios. Y desde luego, si se requiere mejora del sistema y una garantía de poder gozar del servicio de agua, pues lógicamente es necesario levantar esos costos que en muchas partes está siendo casi subsidiado. Si podemos ver algunos sectores que compran principalmente el agua carriada y no digamos el agua más cara, que es donde no está llegando, el agua que distribuye el SANA está a un bajo costo. Algunos ciudadanos no están de acuerdo con un incremento por el racionamiento hasta de una vez por semana. Muchos se acercan a la oficina de la institución buscando una forma de pago porque ya adeudan varios meses. En este tiempo la canasta básica ha aumentado una barbaridad. No hallamos ya cómo pagar. Tenemos hijos estudiando y es una situación que la vemos muy difícil. Yo no estoy de acuerdo en un nuevo incremento porque afecta bastante al bolsillo de todos los usuarios. De acuerdo a autoridades del SANA, actualmente la institución solo recauda unos 60 millones de lempiras al mes y se gasta en pago de planillas alrededor de unos 40 millones, por lo que es necesario aumentar los fondos para mejorar los servicios. Desde Nusipides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Moisés de León, les informó Isabel Torres.